Hola, mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré sobre un animal marino que es considerado caniforme. Para que conozcas más, Constanza Fli presenta... Focas, perros marinos. Las focas se caracterizan por no ser una especie migratoria, sino que siempre están en los mismos lugares. En general, las focas habitan casi todas las zonas costeras del mundo entero, con excepción de las zonas tropicales. Busca por lo general lugares donde las corrientes no son muy fuertes, como la desembocadura de ríos y bahías. Sus características principales es su cuerpo alargado y su gran capacidad natatoria, ya que al ser animales marinos pasan casi toda su vida bajo el agua. Sus extremidades posteriores están dirigidas hacia atrás, por lo que les resulta complicado desplazarse en tierra. Además, carecen de pabellones auditivos. La gruesa capa de grasa debajo de la piel les permite reducir la pérdida de calor y soportar las frías aguas de su hábitat. Las focas son animales carnívoros, son predadores muy astutos y con gran capacidad para sumergirse a profundidades de hasta 600 metros bajo el nivel del mar. Debido a sus poderosos molares, pueden triturar fácilmente animales marinos con conchas y caparazones. Las focas jóvenes se alimentan principalmente de crustáceos, mientras que en estado adulto comienzan a alimentarse de pulpos, calamares y otros tipos de peces. Sus bigotes tienen una gran función al momento de buscar presa. Estos detectan las vibraciones que los peces realizan al desplazarse, por lo que las focas les sirve de guía incluso en aguas oscuras o con poca visibilidad. La gestación dura de 9 a 11 meses dependiendo de la especie. Luego de este lapso, cada foca tiene un cachorro. Nacen cubiertas de una capa blanca que poco a poco van perdiendo para posteriormente iniciar su vida acuática. Tres horas después de que nace la cría, la madre lo alimenta y protege durante las primeras tres o cuatro semanas. Los depredadores naturales de las focas también varían según la especie. La mayoría de ellas no tienen depredadores porque se ubican en zonas muy frías y su tamaño es muy grande, pero otras sí tienen muchos depredadores como el tiburón blanco o las ballenas. Si fue de tu agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, eso me ayudaría mucho. Enviemos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Mono Capuchino, se parecen a mis hermanos. Yo Rocío, Elisa Chinga, Jesús Legia Mercado, Mariana T y un bajo T, Zipanga Wender, Teban Dinas, Diana, Versha Animado, Eko Rodríguez. Esto fue Constanza Play y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.